¡Aplausos! ¡Oh! ¡El bus moquea! ¡Oh! ¡Y el otro escondido! ¡Oh! ¡Los canallas que me roban! ¡Oh! ¡Los dineros del bolsillo! ¡Es cartera! ¡Es cartero! ¡Por un pompo! ¡Por un pompero! ¡Ajá! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Oh! ¡El triunfo maneja! ¡Oh! ¡Por los hilos del mercado! ¡Oh! ¡Que aquí nadie dice nada! ¡Oh! ¡Que han vendido torpesca! ¡Ni lo ni ley! ¡Más flamenco bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Argentina por los suelos! ¡Oh! ¡Que aquí nadie tiene sueldo! ¡Oh! ¡Pero mira al presidente! ¡Oh! ¡Se sube el 15%! ¡Corralito! ¡Corralito! ¡Ajá! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Decimos no! ¡No a la guerra! ¡Que la guerra! ¡Que la guerra! ¡Es muy perra! ¡Y si nadie nos quiere echar cuenta! ¡Que mira que la peña está que revienta! ¡Desde Madrid a París! ¡Desde CAI a Pekín! ¡La gente en las calles dice no! ¡Que no! ¡No a la guerra! ¡Que la guerra! ¡Es muy perra! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Tiempo extraño! THiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! ¡Seguiremos luchando! ¡Por nuestros hijos! ¡Pa' que puedan chupar de la teta! ¡Tiempo extraño! ¡Tiempo raro! ¡Pa' la peña en este planeta! Seguiremos luchando por nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta.